La máxima expresión de la cumbia, el patrón Carlos Ramírez Centeno Para bailar con todos los cantores, Juan de Lorigancho Pero también para los madrinos, para el madrino Richard Pero para el madrino Harry, y esto... ¡Senteno! Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Y el compañero eres tú Y el compañero de... Cuando tu vigo le traigo Acompañe en tu vida, don Y el peor consuelo de tener Y la tinta de mi sí Ya no estás, ya se fuiste Con aquel señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía ¡Eso es Sheila! ¡Ave la cinturita! ¡Ey! 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 ¡Padrino Harry! ¡Y un saludo para el padrino Harry! ¡Eso! Buenas noches, padrino Saludos para usted, padrino Y toda la gente que está allá con usted ¡Una gente culenta! Mi padrino, cabrón Serrana mía Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Que el compañero eres tú Y el compañero eres tú Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Acompañando mi dolor Siente lo consuelo de querer Y de ti para el sí Ya no estás, ya se fuiste Con aquel señor, te llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía Que rico sábis Ok, continuamos gozando Continuamos bailando Que bonito Con la rica cuna de Carlos Ramírez El sendero Los amigos se siguen llegando